Bueno, vamos a llamar lista, a ver quiénes han llegado y arrancamos. Profesor, lo que pasa es que Daniel está esperando que tú le aceptes. Ya. Ah, bueno, gracias. Ya, ya. Es que van llegando así, entonces los voy aceptando. Profesor, disculpe una pregunta. Sí, Kevin. Profesor, pues es que yo no sé si mis compañeros también no he podido realizar la entrega del trabajo. No sé si, pues por el tema de la plataforma, no sé si lo podemos enviar a su correo o esperamos. Esperemos a que se arregle. Hubo algunos que me lo enviaron al correo igual. Pero vamos a tener paciencia mientras se arregla ese tema. Ok, profe. Profesor, una pregunta. Sí. Profesor, lo que pasa es que la clase pasada yo no puedo entrar por un tema de que tuve un accidente, entonces era para mostrar la incapacidad. Envíamela el correo. ¿Se la envió el correo, profe, por PDF? Sí, PDF o una foto, lo que sea. Listo, profe, gracias. Listo. Profesor, buenos días. Qué pena, será que nos puede enviar su correo al chat para tenerlo ahí porque no lo tenía y para enviar los trabajos o si necesitamos contactarnos con usted. Gracias. 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 Pérez Arenas José David. Presente. Osorio Ochoa Omar. Los 10. A ver quién sigue. Garzón Achuri Juan David. Presente. Embrano Torres Kevin. Presente, profe. Váez Hernández Diego. Presente, profe. Gracias. 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 Duarte Bernal Nixon. Profe, presente. Buenos días. Buenos días. Sierra Trujillo Gloria Mercedes. Presente, profe. Gracias. Asisa. Kevin. Buenos días, profe. Presidente. Buenos días. Un segundo. Gracias. Buenos días. Buenos días. Un segundo. Fetival Silva Lucas Presente Profe Patiñón y ya Luis Presente Profe Alvis Henao Adrián Presente Profe, buenos días Suazar Boleda Daniel ¿Qué pasa? Albuena Bedoya, Juan Pablo Beltrán León, Natalia Sánchez Rodríguez, Óscar Iván Presente Ian Martínez, Julián Rubiano Ávila David Presente Profe, buenos días Carvajal Mosquera Alton Presente Y Triana Michael Presente Profe ¿Faltó alguien? Sí, Néstor Profe, qué pena es que yo no tenía el link de la clase Entonces no pude entrar a tiempo Y creo que no me llamó ¿Qué más que llegó? Profe, yo no sé si me escucha Sí, ahí un poquito Es que sí Es que me llamó Pero, o sea, yo contesté Pero es que mi micrófono creo que está fallando Listo Julián David, listo Bueno, entonces como les contaba En Moodle está fallando Desde hace, no sé Cinco días, más Yo tampoco he podido ingresar No he podido dejar tampoco los links De grabación De algunas clases Tampoco las actividades Entonces está como complejo el tema Ya nos avisarán luego Cuando se solucione el tema Profe, una pregunta No sé qué posibilidad Y de pronto que nos compartas El link de las clases por correo No, si quieres les dejo el link aquí en el chat Por favor, por favor Listo Entonces, ese link Todos esos links que uno les envía Ustedes pueden ajustarlos Dentro del horario de Google Listo Dentro del Gmail Entonces ahí simplemente Lo que le hace Le llega la notificación Del día que tiene la clase Y usted nada más ingresa Ahí está Ese es el que usamos siempre Ah, pero ese es el link Para ingresar a la clase Sí Ese es para ingresar Sí El link de la grabación De pronto de la clase pasada El link de la grabación Ese es el tema Que me toca Me toca que No, pero yo si ese Se los monté al Moodle Bueno, déjenme Yo reviso aquí En YouTube Y les envío el de YouTube Ese se alcanza a subirlo Profe, si quieres Yo paso el link Ahí al chat Que yo tengo En la grabación De la clase pasada Ah, bueno, listo Porfa Gracias 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 Listo Ahí está El link De YouTube Ahí se ve la presentación Ya, ¿sí? Sí, señor Listo, gracias Bueno Comencemos A ver Por acá Correcto Bueno, entonces ya Lo que fue la sesión pasada Pudimos observar Aspectos relacionados Con el planteamiento Del problema Vamos en filita Ya terminamos una parte Esta Esta ya está Casi finalizada Ahora nos vamos A introducir Con la pregunta De investigación Correcto La idea es que el día De hoy Ustedes puedan reconocer Las características Que tiene una Pregunta de investigación Y que puedan Identificar E implementar La estrategia De construcción Correcta De su pregunta De investigación Algunos de los que Están aquí Ya han avanzado En esta En esta parte Porque están viendo Taller de investigación Dos Perdón Trabajo de investigación Conmigo también Entonces allá Hemos tocado Esos temitas Así Como de repasón Así como Para introducir Un poco El planteo El planteo De la pregunta De investigación Normalmente Requiere que Usted tenga Un dominio Un dominio Muy Muy bueno Con relación Al tema Que usted va a tratar ¿Sí? La idea es que Usted Realice Una pregunta De investigación Lo más Excelente Posible Porque eso Va a demostrar La seriedad De su trabajo De La investigación Entonces La pregunta Representa seriedad La pregunta Es uno de los Ítems Más importante Que usted Va a tener Dentro de su Trabajo Vamos a Visualizar Cuáles son Las directrices Para realizar La La pregunta De investigación Pero es La pregunta También la que Nos va a dirigir Muchos apartados De nuestro texto Al final Lo que Lo que Buscamos Es que la respuesta A esa pregunta Nos permita Aplicar técnicas Nos permita Aplicar Los diferentes Instrumentos En el momento Y en el lugar Indicados Y bueno La pregunta De investigación Tiene Tiene unas Características Que son las Siguientes En primer lugar La formulación De la pregunta De investigación Que usted realice Debe ser Clara Y no Ambigua Cuando hablamos De ambigüedad Son aquellas Preguntas Que son Difíciles De responder Porque no son Claras Y no se Entienden Básicamente Entonces la Pregunta De investigación Debe Debe Formularse Con el Lenguaje Más natural Posible Y con ideas Directas ¿Correcto? Dentro de la Pregunta De investigación Usted debe Evitar Lo más Posible Distintas Interpretaciones Es decir Que cuando usted La formule No se Permitan Más Interpretaciones De las Que se Debería ¿Correcto? La pregunta Debe ser Una sola Debe ser Clara Debe ser Concisa Y debe Ir Al problema Directo Que usted Quiere Resolver Déjenme Que está Entrando Gente Todavía Correcto Entonces en ese Orden de ideas Lo que Lo que Usted debe Tener Claro Es que Si usted Plantea Una pregunta Una pregunta A la cual Se le Pueden Generar Muchas Interpretaciones Lo más Probable Es que La investigación No se Enfoque Y no Tenga el Rumbo Esperado ¿Por qué? Porque se Pueden ¿Se pueden ¿Qué? Se pueden Generar Muchas Respuestas Alrededor De esa Pregunta La idea Es que Obviamente Se tenga Una respuesta Pero que Esa respuesta Sea Llevada A cabo A través De la Investigación Que usted Va a Generar Entonces Si usted Genera Una pregunta No tan Clara Pues eso Va a Generar Confusiones Al realizar La Investigación Eso Implica Que usted Como Investigador Seguramente Se va A equivocar Durante La construcción O durante La realización De su Intervención Y lo más Probable Es que No solo Usted Sino Quien Lea Su Trabajo También Va A Confundir Creo Que Alguien Me Escribió Por Ahí No Se Yo Profe Levanto La Mano Es Que Ya No Se Están Proyectando Las Diapositivas De Apoyo Profe Ok Ya Ya Reviso Y Ahora Si Ya 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 Visualizan Esto Gracias Bueno Entonces Si vamos Por aquí Por la Primera Partecita La Pregunta Investigación Debe ser Clara Y no Ambigua Por otro lado Debe ser breve Cuanto menor Sea la extensión De la pregunta Mayor claridad Se logrará Para 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 expresar Lo que se desea Investigar Yo les conté Alguna vez Que tanto El título Como La Pregunta Como La Hipótesis Como El objetivo General Tienen Mucha Relación En La Hora Del Planteamiento De Su Formulación Entonces Cuanto Más Breve Sea Su Objetivo Cuanto Más Breve Sea Su Título Cuanto Más Breve Sea Su Pregunta Investigación Seguramente Va Haber Mucha Más Claridad Tiene Que Ver Con El Punto Anterior De Lo Que Usted Como Investigador O Como Escritor Desea Plasmar Dentro De Su Proyecto Entonces Un buen Ejercicio Es Que Una vez Usted Formule La Pregunta Pueda Eliminar Palabras Que No Hagan Falta Sin Que La Redacción De Esa Pregunta Pierda Sentido Pero Usted Puede Eliminar Palabras Que No Sean Necesarios Dentro De Punto Entenderán Y Esa Estrategia Nos Va A A Que Esa Pregunta Sea Lo Más Breve Posible Entonces Ahí No Va Haber Problema La Pregunta Debe Provocar Una Respuesta Amplia Entonces Una Pregunta Que Da Como Respuesta Monosílabos Como Si O No Tal Vez Quizás Posiblemente No Tenga Mayor Relevancia Dentro De Lo Que Nos Estamos Haciendo Entonces Si Una Pregunta Se Responde Sin Necesidad De Un Proceso De Investigación Científica Que Es Lo Que Nos Estamos Queriendo Realizar Acá Pues Seguramente Esa Esa Pregunta Va A Implicar La Posibilidad De Que No Se Realize Investigación ¿Listo? Tratamos Con la Pregunta De Investigación De Que Dicha Pregunta No Se Responda Fácilmente En Cuestión ¿No? O sea Que Esa Pregunta Nos Guíe A Realizar Investigación Científica No Simplemente Sí O No O Tal Vez Y Nos Quedamos En Respuestas Vagas Que Al Final No Nos Van A Conducir A Lo Que Realmente Nos Queremos Que Es Realizar Una Investigación De Carácter Científico En Este Caso Y Lo Que Siempre Les he Venido Recalcando Tanto Con El Planteamiento Del Problema Y También Con La Se deben Colocar Los Signos De Interrogación Tanto Al Principio Como Al Final De La Misma De La Pregunta Si Usted No Los Coloca Sería Como Una Oración Y No Habría Caso Responderla Porque No Tiene El Sentido De Que Es Una Pregunta Y Otro Detalle Importante Es La Redacción Si Usted No Redacta Muy Bien Su Pregunta Seguramente Pues Va a Dar A Que No Se Aclara Va A Presentarse Ambigüedad Y De Más Característica Entonces Cuando Usted Redacte Una Pregunta Pues Esa Debe Tener Forma Interrogante Principalmente Y Debe Alejarse De Lo Que Nosotros Denominamos Aseveraciones O Hipótesis Que Son Muy Diferentes A Las Preguntas De Investigación Eh Dudas Preguntas Hasta El Momento Con Relación A Esta Parte Son Cuatro Características Muy Importantes Que Usted Debe Tener En Cuenta Cuando Formule Su Pregunta ¿Correcto? Bueno Entonces Cómo Elaborar Preguntas Que Pueden Ser Contestadas Y Esto Es Que Buscamos Nosotros Obviamente Dentro De Los Distintos Requerimientos Para Realizar Una Investigación Científica Es Que Esa Pregunta Pueda Ser Respondida Voy a Contar Aquí Una Breve Historia De Lo Que Nosotros Denominamos Práctica Basada En La Evidencia Para Que Entendamos Un Poco El Contexto De Lo Que Les Voy a Hablar A Continuación Que Es La Estrategia Que Nosotros Vamos A Utilizar Para Construir Nuestra Nuestra Pregunta Investigación Yo les mostré Por allá Hace Hace Unas Clases La Pirámide De La Investigación Donde Estaban Los Metanálisis Y Las Revisiones Sistemáticas En La Punta Antes De Eso Nosotros Encontrábamos Lo Que Eran Los Esayos Clínicos Randomizados El Primer Estudio Que Se Publicó Con Relación A Ese Tipo De Estudio Fue Alrededor De 1950 Se Publicó Por Allá En En El British Journal Aproximadamente Y A partir Del Siglo XX Se Comenzaron A Mejorar Todo Lo Que Tenía Que Ver Con Las Técnicas De Investigación Tanto En Salud Como En Otras Áreas Y Especialmente Con Lo Que Tenía Que Ver Con Los Ensayos Clínicos Siendo Actualmente Los Estudios Con Mayor Relevancia Desde Lo Clínico Ya Las Revisiones Sistemáticas Es Toda La Acogida De Ese Tipo De Estudios Pero La mayoría De Estudios Que Ustedes Encuentran En Las Bases De Datos Son Ensayos Clínicos Radomizados Entonces Los Resultados De Este Tipo De Estudios Nos Permitieron Observar Distintas Situaciones Distintos Objetivos De La Investigación Que Eran Semejantes Lo Cual Generó Muchas Interrogantes Sobre Si Ese Tipo De Estudios Eran Efectivos Si Ese Tipo De Estudios Tenían Bastante Fundamento Si Las Indicaciones Si Los Resultados Que Arrojaban Eran Convenientes O Eran Diferentes Dentro De Las Prácticas En Salud Nosotros Somos Una Ciencia De La Salud Entonces Esos Tipos De Estudios Los Hacemos Normalmente Nosotros Una Vez Bueno Se Comenzaron A Crearse Paradigmas O Nuevos Paradigmas Entre Los Cuales Surgió Esto Anteriormente Se Llamaba Medicina Basada En La Evidencia Y En La medida En Que Se Fueron Incorporando Nuevos Conceptos Y Nuevos Conocimientos Pasó A Llamarse Práctica Basada En La Evidencia Lo Que Establece Es Bueno La Práctica Basada En Evidencia Establece Metodologías Para Que Haya Mayor Efectividad A Través De Estrategias Que Nos Permitan A Nosotros Construir Investigaciones Más Efectivas Básicamente Dentro De Esas Estrategias Está La Construcción O Cómo Construir Una Pregunta De Investigación Tanto Para Realizar Una Búsqueda Bibliográfica Como Para Plantear Nuestra Pregunta De Investigación Dentro De Dentro De Nuestro Proyecto Entonces Este Movimiento O Este Paradigma De Práctica Basada En La Evidencia O PVE En Sus Siglas Surgió Inicialmente En La Universidad De McMaster Eso Es En Canadá Y En La Universidad Colegio De Cor Que Eso es En Irlanda Parte De Reino Unido Entonces Cuando Nosotros Hablamos De Evidencia La Evidencia Es Aquello Que Es Claro Es La Constratación De Una Verdad Que No Permite Ninguna Duda Entonces Cuando Yo Tengo Evidencia Científica Que Respalda Mi Investigación Eso Representa Una Prueba De Que Determinado Conocimiento Es Verdadero O Es Falso Lo Que Hacemos Nosotros Con La Investigación Lo Que Hacemos Nosotros Con La Ciencia Es Respaldar Es Observar Si Dicho Hallazgo Es Positivo O Es Negativo Ahorita Yo estoy Realizando Un Estudio Para Encontrar Los Falsos Positivos Aunque Suena Extraño Y Suena Muy Político Pero Estoy Buscando Los Falsos Positivos De Los Diferentes Genes Que Se Han Estudiado Y Relacionado Con La Ruptura Del Ligamento Cruzado Anterior Entonces Hay Mucha Evidencia Pero Hay Información Que Es Falsa Hay Información Que Todavía No Es Verídica ¿Por Qué? Porque Esa Información No Se Ha Replicado Entonces Lo Que Nosotros Buscamos Con La Investigación Es Que Haya Replicación 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 Que Confirme Que Dicha Metodología Que Dicha Estrategia Que Que Algún Tipo De Intervención Ejercicio Verdaderamente Funciona Y No Estamos Cayendo En Falsos Positivos Que Básicamente Sería Que Se Realizó Una Investigación Y Los Resultados Fueron Positivos Pero Resulta Que Esos Resultados No Se Han Replicado En Más De Dos Cohortes Independientes Podríamos Tener Un Solo Estudio Que Refuta O Que Respalda Lo Que Estoy Investigando Pero Detrás De Estudio Con El Que Yo Estoy Respaldando El Mío Probablemente No Tenga Mayor Peso Científico O Evidencia Científica Por Ende Yo No Puedo Decidir Si Eso Es Falso O Es Verdadero Aún Correcto Hay Un Una Metodología Creo Que Yo Se Las Enseñé Que Fue La De Cochrane Es El Cochrane tuvo Una Profunda Influencia En La Evaluación De Las Intervenciones Médicas Que Se Realizan En Todo El Campo De La Salud Y Ellos Pudieron Establecer Que Los Ensayos Controlados De Los Que Les Estaba Hablando Tienen Mucha Importancia Dentro De La Práctica Basada En Evidencia Tanto Para Evaluar La Efectividad De Los Tratamientos Como Para Evaluar La Funcionalidad De Las Intervenciones Que Se Realizan Dentro De Las Distintas Investigaciones Dentro De Todo Eso Y De Esas Metodologías Y De Esas Estrategias Que Yo Les Hablado De La Práctica Basada En Evidencias Se Creó La Estrategia Pico La Estrategia Pico Es Como Les Digo Esta Es Utilizada Para Construir La Pregunta De Investigación Correcto Básicamente Se Creó Para Eso Esta Tiene Una Naturaleza Como Lo Digo Es Oriunda De La Práctica Clínica Pero También Sirve Para Construir Preguntas Que Puedan Resolver O Que Puedan Ser Respondidas En Cualquier Campo De Las Ciencias De La Salud Básicamente Nosotros Como Ciencia De La Salud Tenemos Muchas Ventajas Porque Alrededor De La Medicina Alrededor Del Deporte Pues Se Han Construido Muchas Investigaciones Y También Muchas Prácticas Que Nos Ayudan A Consolidar La Investigación En Cambio Si Observamos Otras Otras Ciencias Como Las Ciencias Sociales La Filosofía Inclusive La Ingeniería Pues Ellos También Tienen Sus Metodologías De Construcción Pero Todavía Están Como En Proceso O Es Una Forma Distinta De Realizar Investigación Básicamente Alegría Me Da De Que Nosotros Tenemos Todas Estas Estrategias Que Podemos Utilizar Para Ir Construyendo El Paso A Nuestro Trabajo De Investigación Entonces Una Vez Nosotros Formulamos Nuestra Pregunta De Investigación Que Esté Bien Formulada La Etapa Siguiente Pues Va A Ser Desglosarnos En Revisar Toda La Evidencia Para Construir En Nuestro En Profundidad Nuestro Marco Teórico Y Ya Vendría Todo El Plante De Los Objetivos Las Hipótesis Etc Etc Entonces Vamos A Ver Esta Estrategia La Estrategia Pico Ya Después De Que Les Conté La Historia Un Poquito De Cómo Fue Que Surgió Toda Toda La Metodología Que Nosotros Estamos Utilizando Vamos A Observarla Paso A Paso Entonces Esto Es La Estrategia Pico Entonces Cada Letra Representa Una Definición Y Esa Definición Es La Que Usted Va Utilizar Para Construir Su Metodología La P Significa Población O Problema Usted Puede Utilizar Solo La Población O Solo El Problema O Puede Utilizar Ambas Normalmente Usamos Ambas Utilizamos Ambas Dentro De La Creación De La Pregunta La I Que Significa La Intervención O La Exposición La C Que Es La Comparación Algunas Veces No Hay Comparación Dentro De Las Investigaciones Sin Embargo Es Muy Utilizada La Comparación Y Tenemos La O Que Puede Ser Los Objetivos O El Resultado Porque En Inglés Resultado Es Outcomes Entonces Se Utiliza La O Correcto Entonces Gravese Esta Estrategia Porque La Va A Utilizar Mucho De Ahora En Adelante No Solo Para Su Proyecto Investigación Sino Seguramente Para Etapas Posteriores En Algún Posgrado O Más Adelante Dentro De Dentro De Sus Trabajos De Investigación O Las Modalidades De Grado Que Usted Releíse Va A Utilizar Esta Estrategia Aquí Tenemos Un Ejemplo Para Que Podamos Abordarlo Ya Más Concretamente Y Específicamente Entonces Tenemos Un Paciente Masculino De 60 Años De Edad Este Sujeto Tiene Antecedentes De Tabaquismo Alrededor De 50 Paquetes Al Año A Quien Se Le Diagnostica Un Nódulo Pulmonar Maligno Sin Evidencia De Metástasis Hablamos De Un Nódulo Pulmonar Es Como Un Cáncer Sin Evidencia De Metástasis Por Clínica O Por Imagen Se 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 Le A Someter A Lobectomía Es Una Limpieza Pulmonar Y Se Espera Una Sobrevida De 75% A 5 A 5 A Es decir Vamos a Largar Su vida Un Poquito Más La familia Pregunta Si La Adición De Quimioterapia Antes De La Cirugía Puede Prolongar La Sobrevida Lo que Realizo Yo Como Médico Es Comenzar A Tengo Que Plantearme Una Pregunta Para Poder Observar Este Caso Entonces En P Que Es La Población O Problema En P Que Es La Población O Problema El Médico Hace Lo Siguiente En Pacientes Que Son Grandes Fumadores Más De 40 Paquetes Al Año Con Un Nódulo Pulmonar Solitario Maligno Sin Metástasis Por Clínica O Por Imagen Entonces Lo Que Hizo Él Fue Aquí Colocar La Población Y El Problema ¿Cuál Es El Problema? Que Se Tiene Un Nódulo Pulmonar Maligno Y Se Tiene Un Paciente Que Es Un Gran Fumador Porque Se Fuma Más De 40 Paquetes Al Año ¿Listo? Entonces Aquí Tengo La Población Y Tengo El Problema La Intervención Entonces Él habló Allá Arriba De Tratamiento Quirúrgico Y Quimioterapia Entonces La intervención Es Si En Pacientes Que Son Grandes Fumadores De Más De 40 Paquetes Al Año Que Tienen Un Problema El Tratamiento Quirúrgico Lobectomía Más Quimioterapia Preoperatoria Entonces Ya Aquí Tengo La Intervención Se Va A Realizar Tratamiento Quirúrgico Y Se Va A Realizar Quimioterapia O Que Es La Comparación El Tratamiento Quirúrgico Estándar Sin Quimioterapia Preoperatoria Y Los Resultados Que Se Quieren Conseguir Es Si Aumenta A Más De 75% La Sobrevida A 5 A A Solo Agrega Complicación Esto Es Lo Que Quiere Saber El Doctor Si Esta Pregunta Le Va A Permitir A Él No Solo Realizar De Esta Pregunta Él Va A Poder Ir A La Evidencia Él Va A Poder Ir A Las Bases De Datos Y Revisar Si Verdaderamente Lo Que Él Quiere Realizar Con Ese Paciente Puede Ser Efectivo O No Correcto Entonces Se Utiliza La Estrategia Pico Para Plantear Preguntas Clínicamente Que Puedan Ser Respondidas A Partir De La Evidencia Entonces Vamos A Realizar Un Ejemplo Aquí Para Que No Nos Quede Tan Complejo Esta Estrategia Es Súper Sencilla No Es Tan Ahí Alcanzan A ver Si Vamos A 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 Entonces Nosotros Bueno Yo He Venido Realizando Una Ejemplificación Con El Tema De La Pugal La Cual Voy A Seguir Utilizando Dentro De Mi Dentro De La Mayoría De Sesiones De Clase Entonces Voy A Construir Mi Pregunta De Investigación Con Base En La Estrategia Pico Y También Teniendo En Cuenta El Ejemplo Que Hemos Venido Tratando A Lo Largo De De Las De Las Sesiones Entonces Vamos A Revisar Cuál Es La Población Primero Cuál Es El Problema Yo Puedo Utilizar Ambas Listo Veníamos Tratando El Tema Con Futbolistas Aquí Yo Puedo Agregar Algo Adicional Que Es Sumamente Importante Que Lo Trato El Ejemplo Anterior Si Ustedes Se Dan Cuenta El Maneja La Edad El Maneja Sexo Y El Maneja Distintas Características De Yo También Debo Agregarlas Dentro De Mi Dentro De Mi Población O Dentro De Mi Problema Supongamos Que Yo Quiero Observar Futbolistas Pero Que Tengan Más De 18 Años Que Sean Mayores De 18 Años Esa Ya Es Una Característica Que Me Va A Permitir A Mi Que Establecer Un Criterio Establecer Un Criterio De Inclusión Observen La Funcionalidad De Esta Estrategia Que No solo Me permite Construir La La Pregunta Sino que También Me permite Establecer Criterios De Inclusión Y Exclusión De Mi Población De Mi Muestra Y De Lo Que Yo Voy A Realizar A Lo Largo Del Trabajo Seguramente Usted Ya Ha Pensado Y Ha Planteado Que Va A Realizar Su Intervención En X Población Usted Puede Ir Delimitándola Van A Ser Futbolistas Masculinos O Femeninos Si Yo Puedo Colocar Aquí Femeninas Mayores De 18 Años Que Presenten La Siguiente Característica Que Hayan Tenido U Algia Puede Ser Crónica O Puede Ser No Crónica Yo Tengo Mi Población Con Una Característica En Particular Y Ya Tengo La Problemática Listo Esta Primera Parte Me Permite Establecer Que Dentro De Los Criterios De Inclusión Yo Tengo Que Sí Sí Tener 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 Futbolistas De Género Femenino Mayores De 18 Años De Ahí Para Abajo No Puedo Tener Ningún Tipo De Población O No Puedo Incluir Niñas Menores De 18 Años Dentro De Mi Muestra ¿Vale? ¿Quién Abre el Micrófono? Yo Cristian Sí Entonces Ahí Ya Expuso La Población Resumió La Población Y También El Problema Exactamente Ya En esa Primera Parte Ahora Vamos Con Los Siguientes Apartados ¿Listo? Resulta Que Ustedes Van A Realizar Una Intervención La Mayoría Si Los Que Están Haciendo Revisiones De La Literatura Revisiones Sistemáticas Esta Estrategia Les Va A Servir Para Poder Determinar Los Criterios De Inclusión Y Exclusión Que Ustedes Van A Tener En Cuenta Para Seleccionar Los Estudios Los Que Están Realizando Revisiones De La Literatura Revisiones Sistemáticas Y Demás Esta Estrategia Les Va A Servir Para Formular La Pregunta Porque Así Sea Una Revisión Necesita Pregunta Y También Les Va A Permitir Obtener Los Criterios De Inclusión Y Exclusión De Los Estudios Que Van A Tener Dentro De Su Dentro De Su Dentro De Su Trabajo Entonces Nosotros Hemos Podido Ver Lo Que Yo He Podido Ver Y Ustedes Me Han Ayudado A Analizar Es Que Dentro De Las Dentro De Los Distintos Textos Y Artículos Se Habla De Tratamientos ¿Listo? Entonces Aquí La Intervención Mía Va A Ser Que En Futbolistas Femeninas Mayores De Protocolo De Se Llama Que Protocolo De Fuerza Creo Que Yo Vi Por Ahí Para Aumentar La Fuerza De Los Músculos Que Me Permiten A Mi La Adducción Y La Aducción Básicamente Entonces Protocolo De Fuerza Yo Quiero Saber Que Efectividad Tiene Un Protocolo De Fuerza Específicamente En Esos Músculos Si Que Se Haga Un Fortalecimiento En Futbolistas Femeninas Mayores De 18 Años Que Presentan Pugal Ya Yo Poco A Poco Voy Construyendo Mi Pregunta Pero Yo Necesito Realizar Una Comparación Ojo En Este Paso Usted Puede Incluir Esta Sección O No Profe Que Pena Una Pregunta Si Dime Digamos Ahí En La Intervención Cuando Uno Como Tal Digamos Que No A Intervenir Para Solucionar El Problema Sino Por Ejemplo En Mi Caso Que Va A Hacer Esas Valoraciones Posturales En Ese Caso Irían Ahí O sea Esa Sería Mi Intervención Como Tal Esa Esa Sería Tu Intervención Entonces Tu Intervención Es Una Evaluación Postural Ya Ok Listo Entonces Muy bien Entonces Ella va a hacer Una Evaluación Postural Esa Esa La Intervención Que Ella va a Realizar Sobre Quién Sobre Esos Sujetos Habrá Algunos Que Van A Realizar Dos Semanas De Entrenamiento De Yo No sé Qué Otros Van A Realizar Una Semana O Cualquier Tipo De Intervención Entonces Allí Dentro De La Intervención Iría Eso Que Ustedes Van A Realizar Sobre Los Sujetos Que Van A Investigar Más Preguntas Profe Dentro De La Intervención Puedo Incluir TES Si Eso Me Permitirán Por Ese La Población De Fuerza Podría Ser Sobre El Doctor Tocaría Buscar Implementar Estudiar Un Test De Fuerza Correcto Entonces La Intervención Bueno Ese test Me va a Servir A mí Para Evaluar Para Evaluar Tanto Inicialmente Y Después Para Evaluar Posteriormente Ese Ejemplo Que Ustedes Acaban De Dar Me Va a Servir Para Realizar La Intervención La Comparación Por Ejemplo Yo Quiero Comparar El Primer Momento Versus El Segundo Momento A Lo Algo Del Tiempo Yo aplico Un test Inicial Y Aplico Un test Final Estos Primero Resultados Yo los Comparo Con El Segundo Entonces Ahí Yo Puedo La Comparación Puede Ser Si hubo Mejoras O Cambios En Los Tests Efectos Esa es Mi Comparación Porque Yo Tengo Que Aplicar Dos Tests En Un Momento Uno Y En Un Momento Dos O La Comparación Puede Ser La Siguiente Yo aplico Un protocolo De Fuerza Pero Yo Quiero Saber Que Pasa Si Aplico Otro Tipo De Protocolo Por Ejemplo Un Protocolo De Pasajes Aquí Yo estoy Inventando ¿No? De Flexibilidad O Puede Ser Uno De Flexibilidad Un Protocolo De Flexibilidad Tengo Un Protocolo De Fuerza Por Un Lado Y Tengo Un Protocolo De Flexibilidad Por El Otro Entonces Yo Puedo Hacer La Comparación Con Esos Dos Protocolos Aunque Este Protocolo De Flexibilidad También Podría Ir Incluido Aquí Dentro La Intervención Entonces Tengo Un Protocolo de Fuerza Tengo Un Protocolo De Flexibilidad Y La Comparación Va A Ser ¿Cuál De Los Dos ¿Cuál De Las Dos ¿Cuál De Los Dos Protocolos Funciona O No Se Mejora Ayuda 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 Más ¿Cuál De Los Protocolos Ayuda Más El Protocolo De Fuerza O El Protocolo De Flexibilidad Tengo Futbolistas Femeninas Mayores De 18 Años Con Pobalgia Crónica O No Crónica A Las Cuales Les Voy A 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 Un Protocolo De Flexibilidad Y Yo Voy A Comparar Cuál De Esos Dos Protocolos Ayuda Más Y Aquí Es Donde Van Los Objetivos ¿Cuál Es Mi Objetivo Es Observar Cuál De Los Protocolos Pero Me Voy Directamente A Los Resultados Yo Puedo Colocar El Objetivo O Los Resultados Que Los Resultados Que Yo Quiero Que Que Haya Mejoras Una Disminución En Dolor O Que Ya No Se Presente Esa Problemática Entonces ¿Cuál De Los Dos Protocolos Ayuda Más En La Disminución Puede Ser Así Disminución De Apuvales Profes En Mi Caso En Mi Caso Yo Voy A Digamos Que La Interversión Va A Ser Un Programa Para Pacientes Con Síndrome De Fidromiágica Fidromiágica Perdón No Crónico O Crónico Digamos Que No No Se Si Haya Comparación Porque Va A Ser La Mima Población Y Se Va A Implementar Ese Programa La Interversión Es Entonces Tienen Tienen Fimo El Protocolo Va A Ser Un Programa De Que Programa De Natación Programa De Natación Dentro De La Intervención Es El Programa De Natación ¿Cuántas Semanas? Dos Sesiones A la Semana ¿Cuánto Tiempo? Un mes Serían Cuatro Semanas Ocho Sesiones En Total Entonces La Intervención Vendría A Ser El Programa De Natación O Las Ocho Perdón Las Cuatro Semanas De Sesiones En El Agua Y La Comparación ¿Cuál Es? La Comparación Va a Ser El Momento Uno Con El Momento Dos Seguramente Tú Tendrás Que Aplicar Un Test ¿Vas A Aplicar Un Test O Algo Así? Si Yo creo Hacer Un Test Inicial De Digamos Percepción De Dolor Que Lo Que Trata La Piruña Correcto Entonces Percepción De Dolor En El Primer Momento Percepción Del Dolor En El Segundo Momento Seguramente Cuando yo Realice Mi Pregunta Esa Parte De La Comparación No Estaría Como Tan Incluida Sino Que La Interpretación Me Da Si hubo Mejoras Con El Programa De Intervención En Y Es Aquí Donde Van Los Resultados El Objetivo En El Dolor ¿Listo? Entonces Ya Ahorita Hacemos El Ejemplo Con Ese Con Ejercicio ¿Listo? Hacemos El Ejercicio Con Ejercicio Entonces Aquí Yo Paso A Construir Mi Pregunta Primero Inicialmente Lo Que Les Decía Ahorita Los Signos De Interrogación Es Importante Y Yo Comienzo A Construir Mi Pregunta Teniendo En Cuenta Lo Que Acabo De Colocar En Mi Cuadrito Ustedes Pueden Colocar Su Cuadrito O sea Lo Pueden Realizar Dentro Del Trabajo No Hay Problema Y Después Ustedes Colocan Su Pregunta Como Para Que Tengan La Guía Y Ya Comiencen A Pueden Implementar El Cuadrito O Pueden Dejar Solo La Pregunta Como Ustedes Quieren Con El Cuadrito Se Vería Más Chévere Como Para Que Aplique La Estrategia Pico Para La Construcción De Mi Pregunta De Investigación Y Eso Le Le Proporcionaría Como Más Objetividad A Esa 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 sección Entonces ¿Cuál O Podríamos Comenzar Con La Intervención O Con Los Fútbolistas O En La Disminución De La Pugal Iría De Último Dentro De La Pregunta ¿Listo? Entonces ¿Cuál De Los Dos Protocolos Pero Ahí Tengo Que Incluir Los Protocolos Perdón Va Del Nuevo ¿Cuál Tengo Y aquí ya tendría mi pregunta. Entonces, ¿en futbolistas femeninas con fubalgia crónica y no crónica es más efectivo para la disminución del dolor un protocolo de fuerza o uno de flexibilidad? Ya, yo tengo mi pregunta. Eso ya la planteé a partir de mi pregunta. ¿De qué? De la estrategia Pico. Obviamente la construcción de la pregunta puede tener distintas formas. Usted la puede plantear como quiera, pero la idea es que tenga ese sentido de que es una pregunta. ¿Correcto? Vamos a hacer el ejemplo ahora con lo que nos comentaba ahorita nuestro compañero. Entonces, ¿la población cuál es? ¿Son mujeres, son hombres o son ambos? Son mujeres, pues, revisando los estudios, evidencié que son mujeres, se presenta más en mujeres mayores que en hombres. De 5 a 4, 4 mujeres son las que presentan fibromialgia. Entonces, tenemos el problema que es la fibromialgia. ¿Correcto? El compañero nos comenta que se presenta un poco más, pues, más característico en mujeres. Ya tengo mi población, ya tengo mi problema. La intervención va a ser un programa de 4 semanas, aunque podríamos decir 8 sesiones. Sesiones en agua, ¿sí? Podríamos decirlo. Sí, señor. Sería terapia en agua, no sé, podríamos decir. Profe, ahí yo tengo una pregunta. Es que realmente la terapia y la terapia se ha trabajado ya en muchos estudios, pero lo que yo quiero hacer es, como tal, la enseñanza de la natación clásica, cómo puede mejorar, o sea, no es un programa de rehabilitación. Es a través del aprendizaje de la natación, cómo intrínsecamente se va mejorando, se reduce esta patología. Sería 8 sesiones de natación, o sería... Correcto. 8 sesiones de natación. Y los objetivos es la reducción del dolor, ¿no? Sí, señor. ¿Ves? La comparación aquí yo la puedo objetar, pero cuando yo realice la pregunta, van a poder interpretar que se va a realizar una comparación del primer momento al segundo momento, básicamente. Podría ser reducción del dolor o percepción también, ¿no? Podría ser. Gracias. 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 Esta podría ser una pregunta. Ahora, ¿qué me toca hacer a mí? Pues, sin realizar la investigación. Entonces, ¿cuánto mejora la percepción del dolor después de 8 sesiones de natación en mujeres con fibromialgia? Un poquito complejo pronunciarle. Vamos a ver cómo es que hayas en ellos, de ejemplo, en pacientes con, que son grandes fumadores, entonces yo podría colocar aquí en mujeres con fibromialgia, el tratamiento, entonces puede ser 8 sesiones de natación, cuánto mejora la percepción del dolor, entonces podría ser al revés. En mujeres con fibromialgia, después de 8 semanas, 8 sesiones también, 8 sesiones de natación, cuánto mejora la percepción del dolor, entonces puede que mejore o puede que no mejore, ¿sí? Ya eso es cuestión de realizar la investigación, ¿vale? Sí, sobre todo. Entonces, ese más o menos sería un ejemplo de lo que ustedes están aplicando. Entonces, aquellos que están realizando, por ejemplo, revisiones de la literatura, por aquí hay varios, ¿sí? Entonces, esta estrategia sirve tanto para la pregunta, como para los criterios de inclusión y exclusión, ¿vale? Igual, les funciona muy bien a los que estén realizando ambos tipos de estudios, revisiones o también los que vayan a implementar alguna intervención dentro de su trabajo. Entonces, vean cómo la estrategia nos funciona para realizar preguntas claras y que pueden ser respondidas, ¿no? Y básicamente, cuando yo realizo la pregunta, no se responde con sí o no. Bueno, sí o no. Me toca ir a realizar una investigación para poder responder esa pregunta. Me toca ir a realizar una revisión de la literatura para poder responder la pregunta. Si yo contestara si ocho sesiones de natación mejoran la percepción del dolor, no puedo decirle si sí o si no, porque no tengo conocimiento, primero, sobre esa temática. Me toca ir a qué? Me toca ir a revisar la literatura para poder responderle la pregunta. O me toca realizar una investigación para poder yo responderle la pregunta. Al final, ¿qué va a suceder? Que ya cuando usted, al final de su trabajo, esté realizando conclusiones, la pregunta puede ser respondida afirmativamente, negativamente, y se requerirán seguramente más investigaciones que respalden lo que usted está diciendo, que es el tema de la replicación dentro de la evidencia científica para evitar los falsos positivos en la investigación, ¿correcto? Es por eso que lo que usted realiza, lo que usted está realizando ahora, que es toda la metodología de la investigación, es importante que la realice muy bien. ¿Por qué? Porque habrá estudiantes, seguramente de pregrado, o habrá personas externas que quieran realizar la misma metodología que usted realizó para replicar sus resultados o para replicar su investigación y es necesario que quienes lean su trabajo, que quienes quieran realizar la misma metodología, pues sepan qué fue lo que usted realizó. Es por eso que debe estar muy bien estructurada su investigación. Suele suceder, y pasa mucho en la investigación, que uno lo que hace es tomar la metodología, cambiarle un poco las herramientas quizás, pero lo que hace es replicar los mismos resultados. Ah, bueno, vamos a ver si lo que se descubrió con ocho sesiones de natación sobre esta patología es verdad o no. Y a partir de allí, pues se comienza a crear toda la práctica basada en evidencias y de evidencia y empieza a haber más evidencia y empieza a haber más evidencia y seguramente en un par de años se puede, a partir de la evidencia, decir que ocho sesiones de natación o que la natación es efectiva para el tema de la fibromialgia. ¿Sí? O en el ejemplo mío se puede constatar con más y más evidencia que es el entrenamiento de la flexibilidad y no el entrenamiento de la fuerza o ambos mejoran el tema de la fibromialgia. Y es por eso que se investiga y se investiga y se investiga y se investiga. ¿Listo? Entonces, lo que se busca es que usted, seguramente habrá algunos acá que están replicando estudios, porque esos estudios ya se realizaron alguna vez o seguramente habrá algunos que por primera vez están como iniciando en ese tema, pero la mayoría de investigaciones que están realizando acá ya tienen como un respaldo académico o de evidencia detrás. Tome esos estudios que usted ya realizó en su matriz y revise qué metodología realizaron. ¿Cuál fue la pregunta que ellos querían responder? Entonces, la investigación lo que hace es que no sólo estimula el pensamiento crítico de ustedes, porque ustedes lo que están realizando es están estimulando su pensamiento crítico, es decir, van a ir más allá en sólo quedarse en la base de la investigación, sino que esto les va a permitir estimular también su creatividad y a través de la investigación van a poder aprender y van a aprender a visualizar y a vitalizar, no sé, eso en la academia se ve mucho y se ve mucho en la pedagogía, que es la memorización. Entonces, todo lo memorizan, todo lo memorizan. Entonces, con la investigación ustedes van a poder realizar no sólo con estas estrategias, las van a poder implementar en otras asignaturas y eso les va a permitir tener otras ideas más claras de lo que van realizando con la investigación. Entonces, por eso la investigación es importante. La investigación va a seguir existiendo, al igual que el deporte. Entonces, imagínense realizar más investigación teniendo en cuenta que el deporte va a seguir evolucionando, van a seguir evolucionando las prácticas. Lo mismo que conocemos hoy, no es lo mismo que vamos a implementar mañana, porque hay un crecimiento de la tecnología, de la ciencia y eso permite que haya un avance siempre considerable en todos los campos. Esta es la estrategia. Bueno, ahora les toca a ustedes, vamos a hacer un pequeño ejercicio, les voy a dar cinco minutos para que realicen esta actividad. Entonces, tenemos un grupo de mujeres con diabetes mellitus tipo 2 y queremos conocer qué efectos tiene sobre los niveles de glucosa en sangre un ejercicio de fuerza y un ejercicio de tipo aeróbico. Entonces, tome un cuaderno o un Excel, lo que tenga ahí a mano a facilidad, construya la tabla pico y construyame la pregunta. ¿Listo? Entonces, tiene cinco minutos para realizar esa actividad. Ya puede iniciar. Gracias. 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 Listo. Bueno, ¿quién quiere participar? Yo, profe. ¿Presento a compardo pantalla? allá? No, no es necesario. A ver qué, cómo nos fue. Ah, bueno, listo. Y después sigue David Felipe. Entonces, la población y el problema son, la población son las mujeres y el problema son, es diabetes millitos tipo 2, ¿sí? Que la intervención es ejercicio de fuerza, un ejercicio de fuerza y un ejercicio aeróbico. Comparación, pues, uno suponía que se va a hacer un test inicial de fuerza y de resistencia y uno al final. El objetivo y los resultados son los efectos sobre los niveles. ¿Qué efectos tienen estos ejercicios sobre los niveles de glucosa en sangre? La pregunta problema. Las mujeres con diabetes millitos tipo 2, después de un ejercicio de fuerza y uno de aeróbico, ¿mejoran los niveles de glucosa en sangre? Listo, profe. Listo, bien. David. Profe, podríamos colocar en población un grupo de mujeres que padecen diabetes mellitus 2. Podríamos también colocarlo como un grupo de personas de género femenino con diabetes mellitus tipo 2. De intervención, ejercicios de fuerza y ejercicio aeróbico. En comparación, podríamos colocar las características y repercusiones del tipo de ejercicio que se puede implementar y como objetivos podríamos determinar o conocer o analizar efectos y consecuencias del tipo de ejercicio sobre los niveles de glucosa en sangre. Entonces, la pregunta planteada podría orientarse a qué efectos tiene o se evidencia en un ejercicio de fuerza y de tipo aeróbico sobre los niveles de glucosa en sangre en un grupo de mujeres con diabetes mellitus tipo 2. Bien, perfecto. ¿Quién más? Gerson. Bueno, yo acá tengo, pues en la parte de población, ubiqué mujeres con diabetes mellitus tipo 2. En intervención, puse primero evaluar los niveles de glucosa en la sangre antes del ejercicio, la aplicación de ejercicios de tipo de fuerza y de tipo aeróbico y la segunda evaluación de la glucosa en la sangre después del ejercicio. La comparación es la de los niveles de glucosa en la sangre después de la aplicación de los dos test y objetivos y resultados es el de conocer qué ejercicios tiene más efectos sobre los niveles de la glucosa en la sangre en las mujeres con diabetes mellitus tipo 2. En la pregunta puse, ¿existiría una diferencia notable en los niveles de glucosa en la sangre tras aplicar ejercicios de fuerza o de tipo aeróbico en mujeres con diabetes mellitus tipo 2? Bueno, por ahí va, ¿no? Hay que tocar realizar, ¿no? Según lo que he escuchado, revisar el tema de la de la construcción gramatical, ¿listo? O sea, que no sea tan ambigua ni tan difícil de entender la pregunta, sino más bien que sea clara, ¿correcto? Lo que buscamos es la brevedad, la mayoría de las que han pasado son breves y provocación de una respuesta amplia. La mayoría, pues, buscan una respuesta amplia y no sí o no, sino que nos toca realizar una investigación para poder conocer eso. O si no, irnos a la evidencia que ya sea realizado para observar cuál de los dos tipos de intervención funcionan más. Aquí el tema es lo gramatical, que no nos enredemos tanto en la construcción de la pregunta, sino que la pregunta quede clara y bien construida, ¿vale? Pero por ahí va la idea. Ya con ahorita que realicen el planteamiento de la pregunta de su investigación, la idea es que quede bien clara esa pregunta. Luis. Listo, señor. Yo en la población y problema, coloqué niños y niñas entre los 6 y 8 años de edad. En intervención, pues, un programa de entrenamiento para atrapadoble. Comparación, la prioridad entre las habilidades motrices básicas o las habilidades motrices básicas y habilidades motrices deportivas. Objetivos y resultados, crear un esquema motriz desde temprana edad que facilite el aprendizaje del mini voleibol y posteriormente el voleibol. La pregunta de investigación es, ¿los niños y niñas entre 6 y 8 años con un programa de entrenamiento para atrapadoble y basado en el desarrollo de habilidades motrices básicas orientadas a las deportivas puede facilitar el aprendizaje del mini voleibol? Bueno, para tu caso, yo escucho muy bien la pregunta. Entonces, esa era la idea. Entonces, ya quienes han realizado ese ejercicio, pues ya adelantaron el avance para la próxima clase. Pero bien. Bueno, entonces veo, según lo que lo que acabamos de ver, que en una pequeña parte de la población, que son ustedes, una muestra, ha entendido la estrategia de PICO para plantear la pregunta. En ese orden de ideas, el avance, pues, vendría siendo ese. Entonces, el avance es que usted plantee su pregunta de investigación a partir de esta estrategia. Y bueno, esperemos que de aquí a unos días sirva Moodle. Yo les dejo allí su tarea y demás. Y si no, pues, ahí miramos cómo hacemos. Les voy a dejar la grabación de la clase para que ustedes la vuelvan a observar. Les voy a enviar el link por correo. Yo creo que tengo los correos de todos acá. O si no, hagamos algo. Le envío el correo a una... Le envío el link a una persona y que él se las comparta o no sé. Sí, profe, pues que no hay... No tenemos grupo de WhatsApp. Entonces, no sé si crearlo, compañero, ya, de la clase. Porque, mire, se presentó esta situación y pues no teníamos cómo comunicarlo. O uno que se hable con todos. No, es que tengo que dejar de grabar para que la... Yo se los envío al correo, ¿sí? Para no complicarnos ahí. Entonces, yo se los envío al correo. Les envío la grabación. Además, tardar ahorita como en una hora, más o menos, que cargue todo el tema de aquí en... en Gmail. Les comparto la grabación. Y si de aquí a la otra semana Moodle no sirve, pues me envían el trabajo al correo. ¿Listo? Ya yo les dejé el correo allí. Esperemos que sí, porque no me gusta tener tan congestionado el correo de tantos trabajos. Entonces, en Moodle se facilita más la cosa. ¿Quedó clara la tarea? Sí, profe. Lo enviamos con el que estaba para el día de hoy. ¿Es decir? Ya lo tengo. O sea, yo se tocaba presentarlo. Ahí lo tengo. Entonces, para enviarlo. Listo. No. Pero si ya se arregla Moodle de aquí a esta semana, pues suben todos los trabajos allí. Ah, bueno. Entonces, esperemos. Porque es que en Moodle no tengo como el registro de... O sea, tengo el registro de quienes se entregaron, pero entonces, como me llegan otros correos, los tengo en desorden. Entonces, tengo unos acá, otros allá. Profe, pues nos hace el favor de cambiarle la fecha. Sí, por eso. O sea, yo voy a ser flexible por ese tema de Moodle. O sea, no se preocupen por los trabajos iniciales. Cuando ya se arregle la plataforma, o sea, vayan realizando las tareas, cuando ya se arregle la plataforma, lo suben. Y ya, obviamente, yo tengo en cuenta allí la... Listo, profe. Listo. Entonces, vayan trabajando en ese tema del planteamiento de la pregunta. Y listo. Nos veríamos dentro de ocho días, Dios mediante. Muchas gracias. Listo. Que estén bien. Gracias, profesor. Muchas gracias. Profe, qué pena. Una pregunta. Yo entré tarde porque no tenía link, sino hasta que un compañero me lo envió. Entonces, para que no tenga inasistencia. Asistencia. Por favor. Estuvo, Natalia. Profe, entonces, es decir, qué pena. A ver si entendí bien. Es decir que, o sea, yo trajo, pero no lo envió. Esperamos hasta que la plataforma se arregle, o si no usted cómo... ...los trabajos, para ver si los trabajos, ¿sí? Ah, exacto. Muchísimas gracias. Bueno, Natalia. Chao. Hasta luego, profe. Hasta luego. Profe, ¿me regala dos minuticos? Sí, sí. Profe, yo... Se lo reenvió al correo. ¿Sí lo alcanzaste a subir? Sí, yo sí lo alcanzé a subir. Pues esperemos a ver si se rehabilita otra vez esa... Ah, pero entonces ya no se lo envió al correo. ¿O sí? No, pues si ya está en Google, ya ahí está guardado. Entonces, esperemos a que se solucionen los problemas. No sé qué es lo que habrá pasado, la verdad. Y... Y yo después los reviso con calma, allí ya que estén en la plataforma. Listo, profe. Hasta luego. Chao. Profe, qué pena me regaló ahorita un segundito. Es que tengo que contarle algo. Sí, voy primero con John. ¿Puedes negar también un momento? Bueno, entonces comencemos con John. Sí, profe. Profe, es que yo en la práctica escogí... Lo que es el módulo 4, que es de... Que corresponde a algún tema de investigación. Entonces, era... Ahí me dijeron que tenía que enviarle la carta de presentación al profe encargado de prácticas, que me dijeron que era usted. Entonces, yo le envié el correo de la carta y era para saber si de pronto podía regresar para que si me la pudiera firmar y entregarla con un recibido que me piden. Prácticas. Yo no le digo prácticas. O sea, no sé cómo es el tema allí. No, de investigación. Me dijeron que al profe encargado de investigación. Ok, es para hacer las prácticas conmigo. O sea, el tema de investigación, ¿sí? Sí, exactamente. Ok. Entonces me dijeron que... Ya rey yo la carta. Ah, listo. Bueno, ¿y ahí qué tienen que realizar en esas prácticas? Sí, lo que pasa es que yo escogí, digamos que el tema de investigación que estoy haciendo en esta clase, ¿sí? Y para poderlo aplicar y que también sirva como el proceso de prácticas que se va a realizar. Entonces me dijeron que sí, me dijeron que sí se podía. Entonces, que la carta que era de que uno tiene que enviar al sitio de práctica, que en este caso yo se la tenía que enviar a usted. ¿Dónde estás realizando esas prácticas? Por eso, ¿con el trabajo de investigación? Sí, por eso. Ok, yo entiendo eso. Ok, ya. A ver si vamos ajustando el tema. Entonces, tú vas a realizar una investigación en mi clase. Sí, exactamente. ¿Sí? Pero esa investigación tú la vas a realizar en alguna población, ¿correcto? Sí. Entonces, ¿dónde la vas a realizar? ¿O dónde tienes que empezar a realizarla? Ok, yo tengo un grupo de ciclistas a la cual se le va a aplicar el... Entonces, ese sería ese lugar donde tienes tú la población y demás sería tu lugar de prácticas. ¿Listo? Sí, sí, sí. Seguramente yo te voy a ayudar con, no sé, la calificación de la práctica, de la pasantía. El semestre pasado a mí me enviaron un muchacho también de práctica y de pasantía, pero él me colaboró con todo el tema de los semilleros de investigación y demás. Entonces, ellos tienen que... Ustedes tienen que realizar un proyecto, algo así, también dentro de las prácticas, ¿vale? Entonces, te serviría lo que estás haciendo, pero tu lugar de prácticas sería donde tienes dos ciclistas. Porque, o sea, yo como no te puedo decir que tu lugar de prácticas es la clase, porque sería, pues, incoherente, ¿no? Sí, digamos que es como para llevar el proceso de la parte de la investigación, porque, digamos que lo que yo quiero hacer es... Porque, por ejemplo, supongamos que tu lugar de prácticas es el semillero de investigación. Ahí, la verdad, yo, o sea, si te soy honesto, en el semillero, pues, no hay mucho que hacer, porque, pues, yo tengo reuniones con los muchachos y el resto es coordinación mía. Y yo soy el líder de investigación, pero, por ejemplo, yo tengo a cargo el grupo de investigación del programa. Tengo a cargo el manejo de los CBLACs. Me tocaría ponerte a que revises los CBLACs, a que revises todo eso como para que tengas tu práctica, pero yo no lo vería como una práctica laboral, ¿sí me va a entender? O sea, yo podría ayudarte quizás en temas de investigación y eso, pero el taller de investigación no es una empresa, ¿sí? No, no, no. Lo que yo estoy haciendo es, bueno, yo tengo el grupo y lo que yo quiero hacer es aplicarles un plan de entrenamiento funcional, ¿sí? Y compararlo con un entrenamiento continuo que, pues, generalmente los ciclistas que no tienen un entrenamiento dirigido, digamos que hacer esa comparación y, bueno, todo tiene un proceso. Entonces, digamos que yo ya lo he venido formulando, pues, también con la ayuda de la clase. La idea es, sí, como, digamos que ayudarme de pronto a seguir ese proceso. Correcto. En eso te puedo colaborar, ¿sí? Pero a ti te asignaron un supervisor también. Entonces, tu monitor de práctica, él te va a supervisar en las tareas, en que tú cumplas con el plan de práctica, él te tiene que avalar los informes, él te tiene, tú tienes que informarle a él sobre el escenario de práctica donde estás realizando, ¿sí? Etcétera, etcétera. Él tiene que hacer un reporte que al ministerio, que esto, que, ¿sí? Entonces, cuando me llegan con que no, que yo quiero realizar en investigación. O sea, lo ven porque seguramente yo les voy a ayudar con ese tema de investigación y claro que sí, yo les puedo colaborar. Pero lo que ustedes tienen que hacer es una práctica laboral que se haga allá en el campo. O sea, en este caso con tus ciclistas, si eso es un club, si eso es una academia o algo, pasa la carta ya de que tú quieres realizar tu proceso de práctica laboral allá. Y ellos te van a aceptar, seguramente te van a decir que sí. Entonces, tu práctica laboral vendría siendo en esa empresa, en ese club o con esos ciclistas. Y ya a partir de allí, tú tendrías que realizar todo el tema de la práctica, de la práctica ahí con ellos. Yo estuve hablando con el profesor, ¿cómo es que se llama el profe? ¿Líder? No, Andrés Felipe, que es el líder de las prácticas. Entonces, nosotros diseñamos ya un, creo que se los mostraron hace poco, nosotros diseñamos ya un nuevo plan para las prácticas profesionales. Entonces, es un nuevo informe que ustedes tienen que diseñar allí. Allí dentro de ese informe que va a haber, planteamiento del problema, ustedes tienen que realizar una pregunta problema, tienen que hacer un análisis de la población a la que, en donde ustedes están realizando su práctica profesional. O sea, ya toda la práctica cambió, o sea, la cambiamos porque anteriormente se hacía de una forma que nosotros creíamos que no era la adecuada para que ustedes realizaran su investigación, su práctica, perdón. Entonces, sí, cuando el semestre pasado, porque el semestre pasado pasó o sucedió ese tema, que me enviaron un practicante. Entonces, ¿yo qué lo ponía a hacer? O sea, porque le decía que asistiera a las clases, le decía que, o le decía que asistiera a las reuniones del semillero, que me ayudara ahí con unos videos, que me ayudara ahí con unas actas, pero eso no es práctica. O sea, eso es estar allí y ya. O sea, él la agarró fácil y no le podía decir que no por el tema de que para aquel entonces sí se podía. Pero ahorita mismo, lo que ustedes deben realizar, aunque hay una sección allí y ese tema yo lo voy a revisar con el profesor Andrés y con el profesor Jelson, porque no me parece adecuado que los traigan a mí, porque yo la verdad no sé qué colocarlos a hacer, porque... No, pero la idea, o sea, lo que yo digo es que yo sí voy a realizar el proceso como tal de investigación. Yo voy, digamos, a, por ejemplo, nosotros entrenamos en la Virgilio Barco, en el circuito, y ahí realizamos los entrenamientos de ciclismo. Y los dos días a la semana realizamos el entrenamiento HIIT con la población que va a realizar el entrenamiento funcional. ¿Ustedes cada cuánto se ven con el profe Andrés de prácticas? No, el profesor de nosotros es Diego Sarasa y nos vemos los martes. Correcto. Entonces, cuando hables con el profe Diego, dile que es que yo estoy viendo la carta acá y me dicen, señor Wilson, que soy yo, empresa, taller de investigación. O sea, el taller de investigación no es una empresa, o sea, no es un club, no es nada. Sí, el cargo mío es líder de investigación. El tema es que yo para autorizar una práctica laboral, pues allá es donde voy. Pues ustedes tienen que cumplir con unas horas, tienen que cumplir con el plan de la práctica, todo el desarrollo. Y pues conmigo chévere porque prácticamente no van a realizar nada y esa no es la idea. O sea, la idea es que ustedes realicen su práctica, que ustedes tengan esa experiencia en algún club, en alguna empresa que verdaderamente esté fundamentada y cimentada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? A ustedes les van a, creo que ese informe, dentro de ese informe les van a pedir algunos temas como por ejemplo misión, visión de la empresa donde van a trabajar, reglamento interno, cómo es todo el plan. Y eso no lo tengo yo dentro de la asignatura. Yo te puedo mostrar el DEA y que tenemos un plan y unas clases y una asignatura, pero en realidad eso no es, no sería una práctica laboral como tal. Si se quedan conmigo dentro de la, dentro del taller de investigación o el liderazgo de investigación. ¿Qué te pondría a hacer? Pues venga, usted lea todos los trabajos de sus compañeros. Imagínate qué jartera pasársela leyendo trabajos de investigación o realizando correcciones. Eso me toca a mí como docente. Yo tengo el CBLAC, bueno el CBLAC yo lo reviso, eso es sencillo, porque tengo los nueve profes que están en el programa. Estoy haciendo el tema de la modalidad de grado. Bueno, seguramente ahí habría que realizar una que otra cosa, pero es un trabajo sencillo que lo puedo hacer yo fácilmente. Entonces, el tema con la práctica es que ustedes puedan ir allá. En este caso tú tienes tus ciclistas, ¿eso es un club o eso es una academia? No, son unos deportistas a los cuales yo entreno y les hago planes personalizados. Pero pertenecen a algún club o algo así. Yo sí estaba empezando un proyecto con lo que es la clase de gestión empresarial y ahí lo he venido como formulando, pero ya venía como tratando de empezar con un proyecto para formar un equipo deportivo. Y estaba empezando y tengo unos deportistas a los cuales yo entreno. Y ahí es donde, bueno, antes sacaba de ahí algo de dinero, trabajo mejor dicho y son los muchachos que tengo para hacer esa práctica. Ok, listo. Bueno, entonces tienes que hablar con el profe Andrés, que es líder de prácticas, y con el profe Diego y pues comentarles el tema que yo te acabo de decir. O sea, yo la verdad no... Te puedo ayudar con todo el proceso de la investigación, pero no puedo aceptarte eso como práctica laboral, porque no me parece que sea coherente la formación para la práctica laboral. Entonces sí te tocaría mirar que hables con ellos, es cómo haces para vincular el proceso que tienes con los ciclistas como práctica laboral, ¿sí? ¿Cómo haría para probarse ese tema? Sabiendo ahí que no es una empresa que está consolidada, entonces me imagino que habrá otras opciones o otras posibilidades de vincularte a la práctica laboral con algún otro club o todas las posibilidades que tiene la Universidad de Prácticas Laborales. Porque me parece que sí es... O sea, me parece que es coherente con ustedes que tengan la oportunidad de ir a esos lugares y verdaderamente identificar una problemática, identificar alguna solución que ustedes puedan... que puedan realizar esa práctica allí, sintiéndola, porque conmigo la verdad, honestamente, muy poco irán a hacer. Y no es la idea, ¿sí? No es la idea quitarles esa posibilidad, teniendo en cuenta que la práctica laboral desde este año cuenta como experiencia. Entonces, imagínate experiencia, pues ayudar en temas de investigación. Sí, pero qué se realizó, qué funciones, todo eso quedaría como muy vacío, ¿vale? Entonces, yo voy a enviarle un correo al profe Andrés para... me voy a comunicar con él y me voy a comunicar con el profe Diego para que... para que miremos esas... ese tema referente a la investigación, porque, o sea, no tenía... no tenía presente que lo tenían como un ítem al que podían ustedes ingresar. Sí, pero sí. Entonces, ya yo le... ya yo hablo con ellos. Sí, pues sí. Y también te toca a ti hablar con ellos para que te reasignen ese lugar de prácticas. Entonces, igual cuenta conmigo desde la clase para ayudarte a construir todo... todo el informe. Porque si es un informe ya un poco más detallado que ustedes tienen que realizar y demás. Sí, vale, profe. Igual, pues es que yo le había comentado, digamos, eso al profe de prácticas y él me había dicho que sí, que... que le interesaba bastante que realizara ese proceso y que... bueno, igual que le escribiera a usted para realizar la carta y eso. Pero bueno, listo, vale, profe. Listo, listo. Igual ya yo hablo con él y le informo ese tema. Vale, profe, gracias. Listo, listo, John. Profe, qué pena, buenos días. Profe, básicamente es para comentarle que... para informarle que voy a continuar trabajando con Gloria en el proyecto que tenemos y pues lo vamos a tomar acá en esta materia. Entonces, pues para... o sea, quería que quedara como en... en claridad frente a usted. ¿Listo, profe? O sea, van los dos. Sí, señor, es correcto. Listo, bien. Thank you, muy amable, profe. Gracias, hasta luego. Bueno. Gracias, hasta luego. 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 Gracias, hasta luego.